Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas ya del domingo. ¿Por qué dices que tiene ganas? ¿Por qué es una típica respuesta? En tu caso, ¿por qué tiene ganas de dos títulos? Bueno, porque al final llevamos una mala racha ahora lo que llamamos de pre-jov. Llevamos tres partidos perdidos. Al final nos quedamos con malas sensaciones y intentaremos poner en práctica todo lo que hemos trabajado esta semana para intentar sacar al menos un puntito, si puede ser los tres, ahí en Murcia. Bueno, André, ¿cómo te sentiste el otro día en el partido anterior jugando en estas posiciones nuevas? Bueno, la verdad que es una posición que yo ya había jugado anteriormente. Sí que es verdad que es diferente actualmente a la que yo estoy acostumbrado a jugar. Pero bueno, la verdad es que es una posición que a mí me gusta bastante porque yo soy un jugador que me gusta recibir balones por dentro y encarar a la defensa contraria. Y bueno, la verdad es que con el juego que estamos proponiendo con el nuevo entrenador y tal, me siento bastante cómodo ahí y bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible si este fin de semana me toca jugar ahí tal vez. André, ¿cómo ves tú y cómo ganas el partido de UCAM? Porque nos ha ganado uno de los tres partidos anteriores con ganas de ganar el partido de UCAM. Sí, como he dicho antes, tenemos muchas ganas del domingo, tanto yo como todo el equipo. Queremos quitarnos la espinilla esa de los tres partidos que llevamos perdiendo e intentar hacer lo mejor posible en UCAM e intentar sacar los tres puntos ahí que sería un chute de moral importante para el equipo. La verdad es que son tres equipazos porque al final, bueno, están ahí porque en la liga lo han demostrado, pero si tuviese que decantar por uno, la verdad que me decantaría por el Betis, ya sea por los jugadores que tiene, por el juego que nos mostró y bueno, al final es una cantera de los más importantes de España y eso se nota. André, ¿qué te pregunto por tu proyecto de futuro más inmediato? Bueno, la verdad que está todo en el aire, todavía no sé absolutamente nada. Yo ahora mismo sé que estoy aquí, tengo contacto hasta el final de temporada. También es verdad que está todo muy parado porque todavía no se sabe nada de toda la liga del año que viene, la segunda pro, y al final los equipos no pueden tampoco proponer nada ni dejar de proponer. Ya te digo, yo ahora estoy aquí, estoy muy a gusto, esperar que llegue final de temporada y ya cuando llegue pues se valora todo lo que haya y todo. ¿El culto propuesta a hablar? ¿Alguna ganar? Sí, 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 por lo que yo lo que sé han hablado con mi representante, han hablado que están interesados en que me quede y bueno, pero de momento no hay ninguna propuesta así que esperaremos al final de temporada. Bueno, André, ¿qué esperas ahí tú y el grupo de los que has partido que quieran? Pues bueno, esperamos coger una buena dinámica partiendo de este fin de semana, intentar sacar los tres puntos ahí, que el equipo se venga arriba, después de estos tres partidos al final sí que es verdad que la moral está más baja, pero bueno, nosotros nos caracterizamos por eso, hemos salido en la liga durante toda la temporada de malas rachas y yo creo que el equipo tiene calidad de sobra para hacerlo y estoy seguro que lo vamos a conseguir. ¿Acaso se ha abandonado aquí en San Duca el hecho de haber ascendido a Liga Roo o habría acostumbrado malamente a cierta parte de la afición por aquella de esta pequeña mala racha? Bueno, al final yo creo que nosotros al principio de temporada el objetivo que teníamos era mantenernos, lo hemos cumplido con creces, además como esta hemos conseguido ascender a la segunda pro, que era lo más importante este año, al final yo creo que este año lo que estamos viviendo ahora es un premio para nosotros y para todos los que estamos ahí y a ver, yo creo que la afición lo que quiere es que nosotros ganemos y que sea lo mejor posible, pero también tenemos que tener en cuenta que el objetivo lo tenemos más que cumplido y ahora toca disfrutar e intentar hacer el mejor papel posible. Andréu, ¿cree que en el aspecto anímico y psicológico, según lo que habéis trabajado durante la semana, según lo que tú percibes en el rato con los compañeros, sinceramente crees que ha venido a atrás estos tres partidos en los que no se ha podido cosechar una victoria? Yo creo que sí, a ver, 100% no, porque al final siempre tienes en mente esos tres partidos que has perdido y bueno, las cosas que has podido hacer mal, pero yo creo que sí, el equipo está centrado en el partido del domingo, intentar sacar ahí lo máximo posible y sí, yo creo que estamos, hemos cambiado el chip de la dinámica que llevamos perdiendo y este fin de semana vamos a ir a muerte a Murcia, a ganar. ¿Y simplemente cómo te encuentras para los partidos? Bien, la verdad que muy bien, así que es verdad que llevo bastantes minutos y bastante carga en las piernas, pero bueno, la verdad que estamos, bueno, estamos controlando bastante las cargas en los entrenamientos y tal, y yo la verdad que me encuentro físicamente muy bien. ¿Cuáles son las cuestiones en las que más han impidido tu trabajo de estas semanas? Bueno, por el principio recapacitar y analizar lo que no hicimos bien en el pasado partido, levantar si cabe un poquito el ánimo de los que pudieran tenerlo de caído, porque en un grupo de 20 y tanto pues hay jugadores que le pueden afectar más que a otros en el sentido de que entiendan que el pasado pues hay que sacar conclusiones y centrarte en el día a día y luego ya el resto de la semana pues centrarnos en cosas que desde el orden táctico que no hicimos bien y que tenemos que mejorar sí o sí, cuanto antes y de alguna forma también ir preparando el plan del partido para el domingo allí en Murcia. Bueno, pero ¿el equipo físicamente cómo se ha hecho? La evaluación física en el jugo a pesar de todos los avances y la tecnología que es de goza no es fácil de hacer. Es decir, la sensación que te puede dar un equipo en el campo o incluso en el entrenamiento es una y la condición física real puede ser otra. Yo creo que que está muy directamente relacionado con el rendimiento global. Es decir, me gusta hablar del rendimiento global. Ahí va una parte de lo físico, de lo técnico, de lo táctico y de lo mental. Yo creo que la pregunta que me haces va por una idea de que en el último partido pues es cierto que a veces dimos un poquito la sensación de cansancio y de estar calizbajo por decirlo de alguna forma. Eso pasó. Ahora, eso no quiere decir que nuestro equipo no esté bien físicamente sino nuestro equipo a lo mejor pues no soportó no fue capaz de levantarse con la suficiente interés para por el resultado que estábamos encajando. entiendo que por ahí sí es uno de los detalles que hemos hablado y que hemos intentado mejorar. ¿Qué planteas que tiene para la mañana? Pues mañana entrenamos. Hacemos una comida en conjunto y después de por la una y media del día siempre carretera hacia Murcia. Mister ¿qué buscan crees que te vas a encontrar? Teniendo en cuenta que quizás ellos tienen en mente que si ganan matemáticas yo creo que es como matemáticas no lo entienden que ellos prácticamente estoy en la fase final no sé si crees que ellos tienen esto muy en mente como para afrontar eso. La teoría y siempre digo la teoría porque en el jugo los previos es precisamente eso previo lo que se prevé pero nunca se sabe si es lo que va a ocurrir para ellos es un partido determinante porque como tú bien dices ganando prácticamente aseguran la clasificación para las eliminatorias pero es que además tienen muy cercano la lucha con el Linares de la primera plaza que eso les otorga unas ventajas importantes en la siguiente fase por lo tanto espero que el Ucán intuyo que vamos a encontrar un Ucán súper motivado y con con toda su fuerza y motivación y ganas de agradar y de hacer la cosa bien para ganar el partido y tener más cerca su objetivo real lo que nosotros no debemos hacer es que ellos se jueguen tanto demuestren tanto interés por el partido y nosotros vayamos un poquito de comparsa todo lo contrario nosotros precisamente tenemos que ir tocados en el orgullo y competitivamente mejorando mucho lo que hemos hecho en los dos partidos anteriores Pedro ahora que el equipo tiene pocas opciones de clasificarse para la siguiente fase ¿tienes pensado probar las acciones? hombre nosotros mientras tengamos opciones vamos a pelear por ellas y cuando dejemos de tenerla ya pensáramos lo que le va a pasar pero evidentemente mientras las matemáticas tienen ahí vamos a intentar de pelear a muerte yo creo que somos capaces de ganar tenemos opciones matemáticas del tercero y del cuarto y por lo tanto creo que que nuestro objetivo más cercano es ¿qué significa llegar a ti ganar el partido en Murcia? ya que lo que no ha frenado con Víctor el equipo bueno pues durante la prensa del pasado domingo estoy triste un poco porque mi aportación al equipo no ha significado una mejora de los resultados el equipo que no había perdido contra el UCAM precisamente y hemos caído en una racha de tres derrotas por lo tanto pues significaría mucho al igual que para el equipo por lo que hemos hablado anteriormente por ese deseo que tenemos de mantener opciones matemáticas por pelear por algo Pedro antes te pregunto por el rival pero ¿qué es el acto de nuestros chavales? yo espero más de lo que hemos hecho hasta ahora yo soy el doctor donde hemos hablado creo que con franqueza dentro del vestuario que no podemos si este equipo ha sido capaz durante muchos momentos del año de ser competitivo y de tener virtudes para sacar los partidos adelante en estos tres últimos partidos aunque haya habido veces que pudiéramos haber hecho cosas mejor que otras el resultado dista que hemos caído en una racha negativa y tenemos que salir de ella cuanto antes mejor ¿y disponibilidad en el capítulo de bajas altas? se nos ha acumulado altas ninguna bueno la de Kevin que cumplió su sanción que tiene alguna protección muscular y se nos ha caído de baja Edu Oriol con un problema en los isquiotibiales ¿no?